Bueno, en primer lugar, en Cartagena, hablando con el responsable de Ostecar, nos comentan que aproximadamente se han animado en este primer día de la primera fase a abrir aproximadamente el 20% de todos los negocios susceptibles a poder abrir. Entendemos que es una situación complicada. Desde el Ayuntamiento también vamos a ayudarles aún más a adaptar esa normativa, que todos tengan muy claro cuáles son las reglas de convivencia para que tanto los hosteleros como todos los que estamos llamados a controlar pero ayudar, podamos tener claro las reglas del juego. Pero a mí me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía y decirle que ahora toca ayudarnos, ahora toca en la medida de las posibilidades, respetando el confinamiento, salir, gastar y utilizar mucho nuestros hosteleros, nuestros hoteles, nuestros comercios. Ahora es cuando toca sentarse en casa, poder, aquellos que lo tengan pensado, porque puedan definir sus vacaciones cuando se pueda y hacerlos aquí. Sí, qué mejor que potenciar entre nosotros Cartagena y siendo los mejores embajadores de nosotros mismos. Por eso quiero animar a los cartageneros a que compremos en el pequeño comercio, en el comercio tradicional, a que vengamos a nuestros bares de toda la vida, a los restaurantes. Y por qué no decirlo, esos pocos días o los que tengamos, cómo idear las vacaciones y qué mejor que hacerlo en hoteles de nuestra zona. Es el momento de conocernos todavía aún más, de ser los mejores embajadores de una Cartagena aún de verdad por redescubrir. Y la verdad que yo quiero dar las gracias al sector por la paciencia que han tenido, porque hay un hilo a la esperanza y porque solo trabajando juntos vamos a poder seguir adelante. Como saben, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo titánico. Hemos hecho y llevado a cabo la mayor batería de exenciones que hemos podido hacer. Aún sacrificando los ingresos, que es muy importante para un ayuntamiento, porque creemos que ahora toca mirar al sector. Hay que intentarle, ayudarle todo lo posible para que hasta finales de año pueda intentar volver a la normalidad. Van a tener toda la ayuda del Gobierno municipal, pero a la vez que les ayudamos desde el Ayuntamiento de Cartagena, estamos exigiéndole un paquete de medidas al Gobierno regional, un paquete de medidas también al Gobierno de España, porque esto ni podemos ni queremos hacerlo solos, porque es competencia de todos. Así que, bueno, hoy es un día importante, hoy nos ponemos todos a prueba y yo espero que el balance de hoy sea positivo, aunque entiendo que también muy complicado. En primer lugar, decir lo que ha hecho hoy el Gobierno municipal es repartirnos las tareas. La vicealcaldesa junto al presidente de la Cámara de Comercio está visitando los pequeños comercios. El responsable de venta ambulante, el señor Torralba, está viendo el mercadillo, también acompañados por concejales del Gobierno. El señor Padín va a supervisar hoy, en la primera fase, cómo se ve el mercado Santa Florentina, que es importantísimo, es nuestro mercado municipal. También estamos haciendo un estudio de cómo preparar nuestras playas para un verano totalmente atípico. Entendemos que Cartagena, con 40 kilómetros de costa, con playas totalmente diferentes, con chiringuitos cuya concesión se había dado ya, se enfrenta a una ardua tarea y solo les puedo adelantar que desde la Concejalía de Turismo, Infraestructuras y Litoral, Festejos, Cultura, estamos elaborando un plan para este verano, cómo habilitar nuestras playas, pero para ello necesitamos también un poco de certezas. Es cierto que la alcaldesa de Águilas, el alcalde de San Javier, todos los alcaldes de los municipios costeros, coincidimos en nuestro posicionamiento, tanto al Gobierno regional como al Gobierno de España. Aunque quede tiempo, tampoco queda tanto. Y nuestra obligación como gestores municipales y como administración más cercana es tener cuanto antes definidas las reglas del juego. ¿Cómo debemos acondicionar nuestras playas? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué reglas? Y para ello, de todos modos, estamos adelantándonos por tener un poquito hecho el trabajo, pero necesitamos un poquito de más certidumbre en ese sentido, pero sí que le puedo adelantar que estamos trabajando en ello. Sí, realmente existe todavía un poquito de inseguridad, pero ya hemos hecho una ronda por lo que es la ciudad de Cartagena y hemos estado mirando con mucho... Realmente estamos muy contentos porque hay muchísimo establecimiento abierto ya. Las terrazas, que era nuestro miedo, que quizás a lo mejor no fueran objeto de ocupación, están prácticamente con una ocupación muy alta, cumpliendo, sí, eso estrictamente, las medidas de seguridad dictaminadas por políticas sanitarias. Y al igual que hemos estado mirando los comercios también, la apertura de los comercios quizás un poquito inferior a la del sector hotelero, pero también entre hoy, mañana y pasado mañana se van a empezar a incorporar comercios que están pidiendo precisamente de que lleguen esas medidas de seguridad, esas mamparas que se están poniendo en establecimientos. Así que en este sentido, bastante contentos. Nada más que simplemente pedirle a todos los ciudadanos que ahora mismo es un momento de apostar por el comercio local, hay que invertir en productos local, hay que invertir en comercios de aquí. Y tenemos que hacer ese esfuerzo porque realmente nosotros somos los comerciantes, los hosteleros, somos los que estamos creando ese empleo y mantener esos puestos de trabajo es fundamental para que la economía de la comarca, la economía de la región y del país sobreviva a esta situación tan complicada que se nos presenta. Y desde luego dar las gracias al ayuntamiento por las medidas que ha tomado y que va a seguir tomando próximamente para ayudarnos a todos los empresarios a seguir trabajando. No se puede hacer porque un establecimiento con una ocupación de 50% de las terrazas exclusivamente sin utilizar la superficie interior, evidentemente, no es rentable. No es rentable y aparte no puede ni siquiera emplear al 100% del personal que tendría en otro momento estar utilizando. Entonces, valoración económica ahora mismo no. Ahora mismo estamos muy contentos porque hemos sido capaces de abrir. Y hemos abierto los establecimientos y empezamos a tener ocupación de gente. Poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo, vayamos pasando de fase de la primera, la segunda, la tercera, entonces es cuando empezaremos a hablar de rentabilidad. Ahora mismo simplemente yo creo que no estamos ni cubriendo gastos, pero era muy importante el momento, el día de hoy, el día de hemos empezado y hemos abierto y la gente está consumiendo, eso es lo importante.